Fromm, dispuesto a sacrificarse para que Thomas gane el Tour, Chris Fromm sacrificaría sus opciones de ganar el Tour de Francia en favor de Jerem, Thomas. Con un rotundo, sí, el cuatro veces campeón de la Ronda Gala respondió este lunes, día de descanso, a un periodista preguntado por esa condición de seguir todo como hasta ahora. Por encima de todo, Fromm dejó claro que estará contento si un Sky ocupa el escalón más alto en París, en este momento Jerem está por delante de todos. No es un problema para mí. Si podemos llegar a París en esta situación, sería excelente, los Pirineos son muy duros, son la siguiente parte clave de la carrera, veremos qué pasa. Mientras un maillot del Sky termine en París en primer lugar, seré feliz, dijo Fromm en la rueda de prensa de su equipo en Carcasona. Mientras un maillot del Sky termine en París en primer lugar, seré feliz, Chris Fromm en los planes del Sky de Chris Fromm entra a llegar a la contrarreloj del sábado manteniendo las posiciones de liderazgo, pero advirtió del peligro de especialistas como el esloveno Roglic y el holandés Tom Dumoulin, a quien considera rival número uno. Lo ideal sería llegar a la contrarreloj a final primero y segundo, pero con una diferencia decente sobre nuestros rivales. Tom Dumoulin y Roglic son dos contrarrelojistas muy fuertes, eso es obviamente una preocupación. Nunca estaremos cómodos contra los mejores del mundo, apuntó, sobre Roglic abundó Fromm recordando la actuación del corredor del loto Jumbo en Mende. Ya, vimos cómo atacó en Mende el otro día, pudimos ver que está preparado para esta carrera. Tenemos que tomarlo en serio, dijo sobre Dumoulin se refirió a un corredor diferente a todos los rivales que tiene o que ha tenido en las últimas temporadas. Dumoulin es un tipo diferente a mis otros rivales, como Quintana, Contador o incluso Nibali. Corre casi como yo, él es un contrarrelojista que aprendió y se entrenó a sí mismo para participar en una gran vuelta. Incluso por la forma que afronta los ascensos, sé dejar caer unos metros detrás del grupo principal cuando hay grandes aceleraciones, dijo. Comentó que el holandés puede mantener un ritmo constante, para mí, él es más calculador. Él se fija en los números un poco más y no depende únicamente de los sentimientos. Preguntado por algún plan secreto como estrategia para los Pirineos, Fromm sonrió, puede ser, dijo, pero obviamente no desveló detalle alguno. Atacar o no atacar, estamos en una posición increíble, con el primer y segundo lugar en la general, no depende de nosotros atacar. Depende de todos los otros rivales en el pelotón tratar de batirnos, aclaró. Lo ideal sería llegar a la contrarreloj a final primero y segundo, pero con una diferencia decente sobre nuestros rivales Chris Fromm. Tras la baja del italiano Gianni Moscone, expulsado por agredir a un corredor francés, Fromm mostró su disgusto. Nos vimos en el hotel por la noche, todo el equipo está decepcionado por perder un hombre la última semana, afirmó. Respecto al ambiente que ha sufrido el propio Fromm y el equipo desde el inicio del Tour, Fromm cree que han superado la situación de la mejor forma posible y que la cabeza está en cumplir los objetivos. La tensión no va a ayudar, al mismo tiempo, en términos de equipo, nos hemos estado manejando muy bien, a veces no ha sido fácil, pero seguimos adelante. Y, con suerte, haremos el trabajo hasta llegar a París, indicó. Sobre Thomas es bastante surrealista, ya que los dos empezamos en el Barlow Wall en 2008. No creo que ninguno de nosotros hubiera creído que estaríamos ahora sentados aquí en la posición que tenemos. Yo habiendo ganado cuatro tours y Gerente en la última semana liderando el Tour. Esto es el sueño al que aspiraría cualquier ciclista joven, y creo que es genial que lo hagamos realidad.